La principal razón por la que decidimos hablar de Laura Bruja editado por SCC fue por su guionista Jell Love, que nos maravilló a todos con Superman 4 estaciones, Batman Largo Halloween o la colección de los colores de Marvel como Capitán América Blanco, Daredevil y Amarillo, al que acompaña Chris Batchalo con los lápices, autor de Sandman y varias historietas de Marvel. Estos autores nos cuentan las andanzas de una especie de hechicera, Amanda Collins, que ofrece a personas desgraciadas la posibilidad de cambiar su pasado, pero que eso se cumpla depende de las decisiones que tomen y de la magia. Este personaje protagonista recuerda en cierto modo a Jessica Jones de Marvel, aunque salvando las distancias, las considerables distancias, porque Jessica Jones es maravillosa y menos farragosa que esta que es muy original pero menos clara, es decir, que no se llega a comprender del todo. Los que gusten de historias sobre bujería disfrutarán con este producto del sello vértigo que vive de los tópicos del género y que está cargada de cierto anticlericalismo que resta valor a la historia porque se le podría haber dado otro enfoque. Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.